¿Sabías que en Dubái hay una torre que es tres veces más alta que la Torre Eiffel? ¿Qué pensarías si te dijera que también se está construyendo un ascensor hacia las estrellas? Las grandes torres han ejercido un poderoso magnetismo sobre la imaginación de las personas a lo largo de la historia. Su majestuosidad, su audacia arquitectónica y su capacidad para tocar el cielo han asombrado a generaciones enteras. Estas estructuras icónicas no solo son símbolos de progreso, sino que también han dejado una huella indeleble en las comunidades que las rodean, definiendo su horizonte y a menudo su identidad. Sigue mirando, porque estamos a punto de emprender un viaje emocionante en el que exploraremos la historia de las estructuras más altas jamás construidas, desde las maravillosas pirámides de Egipto hasta las modernas Torres Petronas y el Taipei 101. Pero eso no es todo. También te llevaremos al futuro, donde los proyectos más audaces desafían los límites de lo que es posible. Así que prepárate para un viaje que te dejará sin aliento. Comenzamos en 3, 2, 1. A medida que ascendemos en sus ascensores ultrarápidos, que viajan a una velocidad de 10 metros por segundo, podemos recorrer medio kilómetro en tan solo un minuto. Además, el Burj Khalifa está completamente revestido de cristal, no de vidrio común, sino de cerca de 28,000 piezas de vidrio individuales diseñadas específicamente para soportar las abrasadoras temperaturas de Dubai durante todo el año, especialmente en verano. Puesto número 9. Dubai Creek Tower. En el puesto número 9 de nuestra lista se encuentra la Dubai Creek Tower, un ambicioso proyecto que está tomando forma en el horizonte de Dubai. Esta torre se está erigiendo en el área de Dubai Creek Harbor, una ubicación privilegiada junto a la costa que ya es famosa por su skyline futurista. El diseño de la Dubai Creek Tower es verdaderamente espectacular. Con su estructura exterior de cables de acero iluminados, la torre se asemeja a una flor de lirio estilizada, iluminando la noche con elegancia y gracia. Además de su función estética, la Dubai Creek Tower está diseñada para funcionar como un observatorio de primer nivel. Desde lo alto de la torre, los visitantes podrán disfrutar de vistas inigualables de la ciudad y el horizonte, experimentando Dubai desde una perspectiva completamente nueva. Sin duda, se convertirá en un destino icónico para los amantes de la arquitectura y los observadores de estrellas por igual. Puesto número 8. Kuwait. La torre más alta para 2030. En el puesto número 8 de nuestra lista, viajamos a Kuwait, donde se planea construir la que podría ser la torre más alta del mundo para el año 2030. Este emocionante proyecto ha generado un gran interés en la comunidad arquitectónica y en todo el mundo, ya que representa un nuevo hito en la ingeniería y la construcción de rascacielos. Para resistir estos vientos, la estructura contará con grandes barras verticales que se extienden a lo largo de toda su longitud. Estas barras actuarán como refuerzos, permitiendo que la torre desafíe con éxito las inclemencias del clima y las condiciones extremas. Aunque la altura y el diseño de esta torre son verdaderamente impresionantes, su función va más allá de ser un rascacielos icónico. Se espera que albergue una mezcla de apartamentos, hoteles y oficinas, lo que la convierte en un espacio verdaderamente habitable. Esta visión de una torre multifuncional refleja el crecimiento y el desarrollo que están ocurriendo en Kuwait y su deseo de convertirse en un centro económico y cultural de la región. Puesto número 7. Jeddah Tower. La competencia de Arabia Saudita para tener la torre más alta en 2030. En el séptimo puesto de nuestro ranking, llegamos a Arabia Saudita, donde se está construyendo una torre impresionante que promete superar a sus competidores y convertirse en la torre más alta del mundo para el año 2030. Esta competencia es un reflejo del deseo de Arabia Saudita de dejar su huella en el mundo a través de la arquitectura y el diseño audaz. El diseño de la Jeddah Tower es verdaderamente impresionante, con una altura prevista de alrededor de 1,007 metros, esta torre triangular se eleva majestuosamente en el horizonte. Su forma está diseñada para resistir los fuertes vientos de la zona, un desafío común en la construcción de rascacielos de gran altura. Pero lo que hace que esta torre sea aún más atractiva es su función planificada. La Jeddah Tower albergará un hotel Four Seasons, oficinas, condominios de lujo y espacios de oficinas. Además, contará con un observatorio que ofrecerá vistas impresionantes del Mar Rojo y la ciudad de Jeddah. Esta combinación de funciones la convierte en un destino versátil y emocionante para aquellos que la visiten. Puesto número 6. Sky Tower. El ambicioso proyecto de Tokio para el año 2045. En el sexto lugar de nuestra lista, nos trasladamos a Tokio, Japón, donde se está gestando uno de los proyectos más audaces y futuristas del mundo, la Sky Tower. Esta torre no solo se propone ser alta, sino que aspira a crear una verdadera revolución en la forma en que vivimos y abordamos los desafíos urbanos. La Sky Tower será el epicentro de Next Tokio, una ciudad que se construirá sobre tierras recuperadas en la bahía de Tokio, un archipiélago artificial. La ciudad contará con una defensa costera compuesta por islas hexagonales que actuarán como barrera contra el aumento del nivel del mar, tifones y fuertes lluvias. Esto no solo protegerá a la población, sino que también permitirá que la ciudad sea sostenible. La Sky Tower y Next Tokio tienen como objetivo albergar a una población de 50.000 personas y se espera que la inversión en este proyecto sea sustancial. Sin embargo, se planea que el valor de las nuevas propiedades frente a la bahía de Tokio ayude a compensar estos gastos y apoye la viabilidad del proyecto. Puesto número 5. Dubai City Tower. Una ambiciosa propuesta en Dubai. En el quinto lugar de nuestra lista, encontramos un proyecto que ha sido elogiado por su visión audaz y su enfoque futurista. La Dubai City Tower. Esta torre es una propuesta que ha cautivado a la comunidad global con su ambición y diseño innovador. Este es un proyecto que abraza el futuro en todos los sentidos. Su diseño está inspirado en la icónica Torre Eiffel y se espera que alcance una altura asombrosa de 2.400 metros. Casi tres veces la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo en la actualidad. Pero más impresionante de este proyecto es su enfoque en la sostenibilidad. La Dubai City Tower tiene como objetivo ser una ciudad dentro de una ciudad, con todos los servicios necesarios para una vida urbana completa. Se planea que sea alimentada por energía solar y eólica, y el propio edificio actuará como una turbina de viento para aprovechar las fuentes naturales de energía. Puesto número 4. XSID 4000. La torre que supera los límites. En el cuarto lugar de nuestra lista, nos encontramos con un proyecto que lleva la audacia a nuevos límites. La torre XSID 4000. Esta propuesta representa una idea que va más allá de cualquier cosa que hayamos visto en la construcción de rascacielos. Está diseñada para alcanzar una altura impresionante de 4.000 metros, aproximadamente 6 kilómetros de altura. Esto es más del doble de la altura del Monte Everest, la montaña más alta de la Tierra. Imagina un edificio que se elevaría más allá de las nubes y casi tocaría la estratosfera. Pero, la ubicación de la torre XSID 4000 podría llevarla a estar expuesta a amenazas naturales como terremotos, tsunamis y actividad volcánica. Lo que requeriría sistemas de seguridad y protección excepcionales. Puesto número 3. Torre Babel de Tokio. Un sueño, alcanzando el cielo. En el tercer lugar de nuestra lista se encuentra la Torre Babel de Tokio. Una visión audaz que toma inspiración directamente de la Biblia. Esta estructura monumental se asemeja a la Torre de Babel. Una torre mencionada en el libro del Génesis que, según la Biblia, se construyó para alcanzar el cielo. Esta torre tiene como objetivo principal albergar a una población masiva, con estimaciones que sugieren que podría dar cabida alrededor de 30 millones de personas. Su estructura principal estaría compuesta de hierro. Una elección de material que recuerda a las estructuras industriales del siglo XIX. Uno de los mayores desafíos que enfrentaría la Torre Babel de Tokio es la corrosión. Dada su estructura de hierro y su ubicación cerca del mar, la corrosión podría ser un problema crítico que requeriría soluciones técnicas innovadoras. Aunque su viabilidad plantea interrogantes importantes, sigue siendo una visión impresionante de lo que podría ser el futuro de la arquitectura y la vida en la ciudad. En el segundo lugar de nuestra lista, se encuentra el concepto del bucle de lanzamiento, una innovación que podría cambiar por completo la forma en que lanzamos objetos al espacio. Este sistema propuesto, promete una forma más eficiente y económica de acceder al espacio, y ha capturado la imaginación de científicos y entusiastas del espacio en todo el mundo. La esencia del bucle de lanzamiento, es un cable que se extiende desde la superficie de la Tierra hacia el espacio. Este cable estaría suspendido en la atmósfera a lo largo de su recorrido y actuaría como un sistema de lanzamiento masivo. En teoría, los objetos podrían ser impulsados a lo largo del cable hacia el espacio, utilizando un sistema de propulsión eléctrica. Una vez que un objeto alcanza la órbita deseada, podría ser liberado del cable y quedar en órbita alrededor de la Tierra o continuar su viaje a otros destinos en el sistema solar. Pero de los principales desafíos operativos, es la ubicación adecuada del bucle de lanzamiento. Debe estar en un lugar alejado de influencias climáticas como ciclones y tormentas tropicales, lo que podría requerir ubicaciones remotas. Puesto número 1. Ascensor espacial. Hacia las estrellas. En el primer lugar de nuestra lista, presentamos el emocionante proyecto del ascensor espacial. Esta visión futurista propone una forma radicalmente nueva de alcanzar el espacio exterior, superando los desafíos y costos asociados con los lanzamientos tradicionales de cohetes. Uno de los aspectos más emocionantes del ascensor espacial es su capacidad para reducir drásticamente los costos de lanzamiento al espacio. Actualmente, enviar objetos al espacio es extremadamente costoso debido a la necesidad de cohetes poderosos y costosos. Con un ascensor espacial, se podrían cargar objetos en una plataforma que se elevaría suavemente a lo largo de un cable que se extiende desde la Tierra hacia el espacio. Esto eliminaría la necesidad de cohetes propulsores masivos y abriría la posibilidad de llevar cargas más grandes al espacio a una fracción del costo actual. Sin dudas, en este emocionante recorrido por los megaproyectos del futuro que asombran a cualquiera, hemos explorado una serie de ideas audaces y visionarias que desafían los límites de la ingeniería y la imaginación humana. Pero, ¿en verdad es posible construir realmente estas estructuras gigantescas? Y más allá de eso, ¿te atreverías a subir por el ascensor espacial? Deja tu opinión en los comentarios.